Troquen guantes si quieren, cuidando sus rincones. Pelea esperada hace mucho por ambos competidores. ¿Listo? ¿Listo, Luchada? ¿Listo? ¡Fuente! Hay combate, señores. Bernuda negra con detalles azules para Alcina. Calza negra para Rogelio Ortiz. Rogelio aplica un directo, no llega a destino. Alcina ahora es quien patea, prueba con la low. Y Rogelio trata rápidamente de llevar el combate al suelo, algo que no esperaba. Alcina puede, podía hacer la guillotina, finalmente no lo consigue, pero queda en pie. Rogelio trata nuevamente de derribarlo. Tiene sentido esa estrategia sabiendo que Alcina es un gran estrés. Pero termina Alcina por arriba, cuidado, lo invierte y comienza a golpear Lucas Alcina. No esperaba esto Rogelio. Finalmente se para Alcina, continúa castigando al mendocino. Rogelio prendido el tobillo de su oponente, buscando llevar el combate a la lona. Pero la está pasando mal, está recibiendo mucho castigo. Y lo termina. No, pensé que la paraba, pero no. Le dice que no golpeen la nuca. Eso te iba a decir, Mariano, esos golpes estaban llegando a la nuca. Recordamos que está prohibido pegar en la nuca en artes marciales mixtas, donde no vale todo. Está sentido Rogelio. Le pregunto al árbitro si puede continuar. ¿Sería para descuento de punto o solo para advertencia? ¿Qué opinas, Mariano? No, para mí está bien haberlo parado y darle una advertencia. Porque fue un golpe, lo paró bien el árbitro. Fueron un par de golpes. Le da el tiempo de recuperación. Pero hay veces que le dice, no golpeen la nuca. Dio uno más y ahí lo paró. No es para descuento de puntos ahora. Aparte tengo la sensación que Rogelio Ortiz puede seguir peleando. Y hay muchas veces que uno trata de no golpear la nuca y el movimiento de cabeza de los oponentes lo complica. Sí, sí, pero en este caso no fue así. Yo vi bastantes golpes directos a la nuca. Última advertencia por parte de Visosky. Nuevamente se saludan. Aplicando un buen high kick Rogelio Ortiz. Se nota ya el castigo en la cara de Rogelio. Y eso que recién comienza el combate. Una buena low por parte de Rogelio ahora. Mucho peso, mucha potencia aquí en el hexágono de Arena Tour. Ambos son pegadores, ambos con experiencia y títulos en kickboxing. Rogelio ahora se queda en pie. Cuidado con ese bombazo de Rogelio. Mano potentísima. La del mendocino. Quiero que se prendan más en el intercambio de golpes. Están esperando ver una guerra en este combate. Algo por el estilo. Con Rogelio ahí. Tirando boleado y boleado. Es lo que hemos visto de Rogelio en esas grandes peleas de las que hablábamos en Paraguay. Tirar, tirar, recibir, recibir. Y sobre todo nunca caer noqueado. Con muchos, muchos, muchos golpes en el medio de la boca. Y nunca se caía. Balcina para adelante ahora. Estamos aquí en la séptima edición de la Arena Tour en el Luna Park. Pelea de semi-pesado Rogelio Ortiz contra Lucas Alcina. Va Ortiz ahí golpeando con un high kick. Les gritan de la tribuna. Vamos, Ortiz. Sonríe Alcina. Se lo ve confiado, se lo ve tranquilo. Se cruzan nuevamente. No llegan a destino los golpes. Va Boracina hacia adelante buscando con el directo. Esquiva bien Rogelio. Lo veo más suelto Alcina. Mientras que Rogelio Ortiz pareciera estarse guardando, guardando para tirar una matadora. Proba con otro high kick Rogelio. Ahora buena low por parte de Ortiz. Otro intercambio de golpes. Llegó un derechazo directamente al rostro de Alcina. Pero no acusó recibo Alcina. Sigue yendo para adelante. Ambos tienen mucha resistencia los golpes también. Eso va. Muy lindo duelo, ¿no? Con dos peleadores con poder de knockout y al mismo tiempo una mandíbula muy dura. La premesa de knockout está latente. Muy ágil Alcina para hacer un peso semipesado. A veces se mueve realmente como si fuera más liviano. Mientras que Rogelio es más como de piedra, más como una mole. Buen high por parte de Alcina un poco alto. Se pasó por arriba. ¿Por qué no cruzar el ganador este combate con Ariel Arce? Me gustaría también. A mí también. Ya que vimos otro combate en 93 kilos. Sí, señor. Y vamos a tener otra en 93 kilos al final. Le gritan también a la Cobra Alcina que vaya para adelante. Dividida la hinchada aquí en Luna Park. Ahora Rogelio de vuelta buscando el derribo. Contra la jaula. Me advierte en que no se agarre Alcina Esgrima. Ahora el dominio exilado. Ahora Alcina. Es Alcina quien finalmente lleva el combate. Al Luna cae desmontado. Tiene 45 segundos para golpear. Un ametrallador en la mano Alcina. Ahora golpe tras golpe tras golpe. Bomba y bomba con parte de Alcina. Rogelio se defiende. Acaba retomando los brazos ahora. No busca salir de la posición. Y se va solo Alcina. No le gustó estar montado. Se queda ahora parado pateando a su oponente. No entendí eso que realizó. Y se termina el primer asalto. Alcina es un striker puro. Quiere seguir peleando de pie. Por más que tenga la mejor posición que se puede tener en el piso. Que es la montada. Una reacción rara. Alcina terminó parándose. Cuando tenía... Un buen movimiento. Está clara las estrategias. Aquí vemos a nuestra bella Ringer. Anunciando que ya se viene el segundo asalto aquí. La séptima edición de Arena Tour. Afuera, chicos. Afuera. Afuera. Segundos afuera. Afuera, afuera. Ya sigue la acción. Al rincón. Aquí en el Luna Par de Buenos Aires. Están secando la jaula. La lona, mejor dicho. Cierra la jaula aliento para Lucas Ortiz. Perdón. Lucas Alsina. Y ya hay acción nuevamente en la jaula de Arena Tour. Lucas Alsina, bermuda negra con detalles azules. Rogelio Ortiz, calza negra. Buen derechazo por parte de Alcina. Se lojó Rogelio, parece. Aplicando una buen midi en el cuerpo del porteño. ¿Quién responde ahora con un low kick? Rogelio es quien va para adelante. Tratando ahí de cortar la distancia. Ortiz sale bien, Alcina, con un buen movimiento. Te decía Mariano que las estrategias están muy claras. Me parece que quien quiere mantener siempre la distancia larga y el combate en pie es el porteño, Alcina. Mientras que el mendocino quiere acercarse y quiere llevar el combate al suelo. Buenos movimientos por parte de Alcina. Ahora es Rogelio que va para adelante. Aplicando buenas combinaciones. Un buen high. Lo lleva contra la reja. Comenzan los cruces. Me gusta esto. Lo pone en el King Rogelio. Le aplica un rodillazo. Termina cayendo, revalando. Es el momento de Alcina. Va para adelante. No lo aprovecha. Muy tranquilo, Lucas Alcina. Muy tranquilo. A pesar de ser un fudeboot aquí en Arena Tour dentro del Luna Park. Buen golpe ahora. Buen derechazo por parte de Alcina. Directo en la mandíbula de Ortiz. Y qué resistencia. Cualquier otro estaría noqueado en este momento después de un derechazo como ese. Imagínense, 93 kilos detrás de ese puño. Golpe bajo. A la gente no le gusta. A Rogelio tampoco. Tiene 5 minutos para recuperarse. Sino Rogelio Ortiz. Sino Rogelio Ortiz. Ya sufrió los golpes en la nuca. Rogelio, ahora el golpe bajo. Ambas infracciones que según el árbitro han sido inintencionales. Por eso no se está descontando puntos. Vamos, lucha. Al combate nuevamente. Y sí, claramente ambas fueron sin intención. Sigue la pelea. Rogelio va para adelante. Buscaba ahí con el upper. Vuelta y por parte de Ortiz ahora. Se sintió en la cabeza de Lucas Alcina. Gran patada, gran elasticidad de Ortiz. Buscando ahora con el low. Buscaba con un cross de izquierda Alcina también. De a poco se van soltando. Se van cruzando los golpes. Y Rogelio ahora busca llevar el combate a la lona. Pero se lo termina tirando encima a Rogelio. Cae montado Alcina. Movimiento raro el que acabamos de ver. Gran oportunidad para Alcina que empieza a golpear a ras de lona. Alcina pega más fuerte disparado que ahí en el piso. Se le complica cuando tiene que pegar montado. No encuentra bien la posición parece. No tiene todavía bien la técnica del gran manpound. Tampoco sabe estabilizar la posición de montada. Está saliendo por abajo Rogelio Ortiz. Finalmente queda en posición de dominio lateral por encima de Lucas Alcina. Trata de acomodarse bien Alcina. Algo que divertido, podía invertirlo. Sí, pero no lo hizo. Y sigue por encima Alcina. Trata de dominar Alcina. Nuevamente monta fácilmente. Está claro que la especialidad de ambos no es la lucha a suelo. Busca una buena posición para golpear a Alcina por encima de Rogelio. Está montada en posición de peligro. Ahí tiene que aplicar un buen castigo. Lucas Alcina. Finalmente abrazándose a Rogelio Ortiz. Y desde abajo Ortiz lo que tiene que hacer es un buen puente. Pero desde abajo Rogelio Ortiz también está golpeando. Son pegadores, Mariano. Me invitan que haga una americana a Lucas Alcina. Y si lo puede invertir Rogelio Ortiz. Finalmente quedan en la misma posición con Alcina montado. Golpeando a Alcina en este momento. Se defiende Rogelio. Responde con algún que otro golpe también. ¡Americano! ¡Americano! Le gritan que haga la americana. Teniendo en cuenta cómo tiene los brazos Rogelio. Ahí parece que la va a buscar. Busca a Alcina. Y parece que puede llegar a tenerlo. Un momento complicado para Rogelio. Termina sacando el brazo el mendocino. Alcina continúa por arriba. Va para el triángulo de brazos. Busca el katagatami. Qué sorpresa si termina. La pelea sí, pero nuevamente lo monta Alcina. Sigue con el triángulo de brazos cerrado. No, ya está saliendo parece la cabeza de Rogelio. Realmente no llega nada a la situación. No tiene todo vuelta. Podría llegar a tenerlo. Me parece que no tiene tan aceitado ese triángulo de brazos. Y la posición de montada la prefirió antes que la desentir. Continúa dominando. Lucas Alcina. Rogelio no está sufriendo un castigo duro desde abajo. Pero al mismo tiempo no está haciendo nada para salir tampoco de esa posición. No, le está faltando, te digo, hacer un buen puente. Levantar bien alto la pelvis para que salga de encima su rival. Alcina sigue montado. Pero no termina de castigar del todo. Algún que otro golpe. Buen momento para que empiece a martillar Lucas Alcina. Ahora cuando solamente quedan 25 segundos. Buscaba a Rogelio invertirlo. Salir de esta posición complicada. Pero Alcina sigue por arriba. No consigue la inversión Rogelio. Prueba para un lado, prueba para el otro. Se mantiene siempre con la espalda contra la lona. Alcina continúa montado golpeando. Solamente nos quedan 10 segundos. Va a aguantar Rogelio, esto va a terminar Rogelio, le dice al árbitro que está bien. Ya se nos termina el asalto, ya se nos termina. Campanazo final. Se salva Rogelio Ortiz en un momento complicado. Pero igualmente el round claramente es para Lucas Alcina. Dominio total de Lucas Alcina en este round. Me gustó este segundo asalto. Se define todo en el último combate que pensé que iba a ser corto. Finalmente termina llegando hasta el tercer round. Porque más allá del poder de knockout de ambos, hay muchísimo poder de resistencia en Ortiz y Alcina. Gran asimilación de castigo por parte de ambos competidores. Se denuncia segundos afuera. Se viene el tercer asalto de este combate. Me gusta mucho esta arena turcita aquí en el Luna Park. Y me doy vuelta y veo la platea completamente repleta. Para cualquier lugar que mire veo gente aquí en este Luna. En el principal evento de artes marciales mixtas de América Latina. Y me animo a decir de gran parte del planeta Tierra. Cierra la jaula. Hay combate en este último asalto. Entre Lucas Alcina de Bermuda Negra con detalles azules. Y Rogelio Ortiz de Calza Negra. Pateaba ahí Alcina de una low. Respondía Rogelio. Y ojalá se queden de pie, Mariano. Porque los dos son mucho mejores peleando de pie. Hasta ahora en mis tarjetas estoy con un 20-18 para Lucas Alcina. Para mí se llevó los dos asaltos. El competidor de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opinan, Palomón? Estoy de acuerdo con usted, Mariano. Y faltaría un knockout para terminar de ponerle la firma. Es lo que tiene que salir a buscar Ortiz ahora. Obviamente los que definen son los jurados. Pero si fuera por mis tarjetas no tendría forma de dar vuelta el combate ya. Así que tiene que salir a buscar terminarlo de alguna forma. Dudo que sea una finalización. No lo he visto finalizar hasta ahora nunca a Rogelio Ortiz. No, y por más que él era quien en principio buscaba el piso. Quedó bastante claro que al menos estando por encima Alcina no tiene nada que hacer Ortiz. Lleando para adelante Ortiz ahora. Explicando combinaciones y patadas. Pero ambos están más quietos en este último asalto. Obvio, son pesados. Hay mucho desgaste. Dejaron todo en el primer y en el segundo round. Alcina ahora con otra combinación de llave de directo. Lobo interna por parte de Alcina. Aquí es cuando solo una mano salvadora puede dar vuelta este combate en favor de Ortiz. Tiene que continuar moviéndose Alcina como lo está haciendo. Está complicando el mendocino. Desde el principio del combate se movió mejor. Se trasladó mejor Alcina. Va a Rogelio para adelante ahora. Picando bomba. Aplicando un rodillazo también. Pero enseguida sale Alcina. Y logra salir de posiciones que pueden ser complicadas. Buscaba con la Lobo Alcina ahora. No llega a destino. Va Rogelio para adelante y le frena. Una patada del cuerpo Alcina. Buscaba ahora con la giratoria. ¡Buen! ¡Ay, por parte de Rogelio! Lo sentió Alcina. Es el momento de Rogelio. Aplicó el high. Aplicó un directo. Alcina fue para atrás. Ahora va con la rodilla a Rogelio. Lo pone contra la resca. Comienza nuevamente a golpear. Es rodilla y upper. Pero termina saliendo de la posición Alcina. Y parece entero. A pesar de que recibió un castigo durísimo. Muy bien aprovechó el momento Ortiz. Cuando se descuidó para tirar ese giro Alcina. Ese es el peligro de ese tipo de patadas. Cuando dicen tira magia. Parece recuperado Alcina. Qué resistencia para aguantar ese high. Que entró directo a la cabeza. Y acompañado después de rodillazo. Cansado Rogelio. Da la sensación que dejó todo ahí en esa combinación. Ahora es Alcina. Quien se queja de un golpe bajo. Tiene hasta 5 minutos para recuperarse Alcina. Aclaremos que los peleadores tienen protección en guinal. Pero igualmente se sienten muchísimo en los golpes bajos. Y más en atletas de esta potencia. Alcina no le gusta. Como que de refilón termina pidiéndole. Alcina recuperado. Hay combate nuevamente. Nos quedan 2 minutos. Buena combinación por parte de Lucas Alcina. Me gusta. Llave directo. Ahora Rogelio va con la logo interna. Tercer combate de la velada. Y ahora Alcina. Lucas se va a ir a la lona. Y lo consigue con un doble deck paloma. ¿Qué me contás? Hizo un muy buen derriba a dos piernas. Un tacle de lucha. Fue al piso. Tiene la posición de control lateral. Está por arriba Lucas Alcina. Rogelio trata de salir de abajo. Pero no lo consigue. Al igual que no lo consiguió en el segundo asalto. Es Alcina quien domina. Pero sin tampoco hacer demasiado. Ahora finalmente Rogelio trata de salir. Se levanta. Alcina queda por encima. Tiene el cuello Alcina. Va en control a la reja. Le piden que meta rodilla Alcina. Que castigue el cuerpo del oponente. Rogelio busca una pierna para ver si logra un derribo. Nos queda solamente un minuto. Necesitamos más activos muchachos. Rogelio tiene que dejar todo para dar vuelta a este combate. Difícil lo veo. Con solo 45 segundos restantes. Esa guillotina tampoco me parece que vaya a tener mucha utilidad. Rogelio continúa buscando el derribo. Una pierna. Alcina tiene la guillotina. Podría tratar de cerrarla. Pero no me lo veo convencido de hacerlo. No. Me parece que más bien está reteniendo. Alcina es claro ganador. Este es un momento donde no necesita buscar la finalización. Sino solo dejar que el reloj haga lo suyo. Es pide acción el árbitro. Están ahí contra la reja. Quedan solamente 15 segundos de este combate. Rogelio ahora ya no busca ni siquiera el derribo. Simplemente lo pone contra la reja. Alcina buscaba un golpe ahí a la zona baja. Ahora Alcina busca la guillotina. Pero ya se nos termina la pelea. Difícilmente lo consiga. Rogelio continúa golpeando la zona media del oponente. Y se termina el combate. Y Rogelio le dice buena pelea amigo. Dejaron todo arriba de la jaula. Nos vamos al fallo de los jurados. Para mí ganó Alcina. Para usted Paloma. Claramente ganó Alcina. Veremos que dicen los jueces. No todos tienen la misma visión. Nosotros no somos los que decidimos. Por momentos Rogelio fue mejor en el combate en pie. En el combate en suelo fue mejor Alcina. Queda todo en la palabra de los jueces. ¡Gracias! 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 Estamos esperando la proclamación. Luego de tres asaltos los jueces han llegado a una decisión. Las tarjetas son las siguientes. 30-28, Lucas. 30-27, Lucas. 30-27, Lucas. Ganador por decisión unánime, Lucas Alcina. Desde aquí con el ganador, Lucas Alcina. Hace tiempo que querías pelear en arena. Y hace tiempo que querías esta pelea específicamente. Y terminás ganando con la ovación de todo el Luna Park. Sí, sí. Muy contento. Esta pelea la quería porque sabía que Rogelio es un gran striker. Que es lo que me gusta a mí. Cruzar, piña. Y fue un peleón. La verdad que fue dura. La sentí. Pero muy contento. Sos un gran striker. Pero marcaste también una diferencia en la lucha en el suelo. Rogelio intentó derribarte. Vos defendiste bien. Y cuando fueron al piso fuiste vos quien dominaste. Lograste la montada, dominio lateral. Así que se vio una gran evolución en el jiu-jitsu del equipo. Sí, sí, sí. Gracias al profe turco. Estoy hace más de un año metiéndole a fondo con lucha y con jiu-jitsu. Y hoy se pudo ver un poco de eso, ¿no? Se vio claramente. Así que felicitaciones, Lucas. El ganador, Lucas Alcina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!